¡Seguimos con más de Showmatch! Bueno, gracias a todos, estoy acá parado. ¡Vamos, Marcelo! Momento muy feo, sí, perdón. Perdón a todos. Lo miré a Ángel, miré a todos. A Caro, a Mori, a Marcelo. Estaba como, me estaba quedando sin voz, que se me cerraba la garganta. Bueno, gracias al doctor Labonia también, que me dio una inyección recién, y estoy mejor. Es que vi que venía esto y dije... Ese fue el miedo. Gracias, Moria, por una divina. La verdad que lo de Moria... Se subió al Titanic. No, y se mandó, porque yo quería que viniera alguien a salvarme. O sea, yo estaba diciendo que venga alguien. Y todos me miraban diciendo, dale, es una joda. No era una joda, no podía levantar la voz, y veía que tenía que hacer las menciones, todo. Era tremendo. Así que bueno, gracias al doctor Labonia, que debe andar por ahí también. Se me cierra un poco la voz. No sé qué me dio, doctor. Me pegó una inyección que me duele el traste. Y bueno, Marcelo, es así. ¿Qué me dio, doctor? ¿Qué es lo que me dio? Un corticoide. ¿Qué hace esto, doctor? Desinflama las cuerdas vocales. Ok, perfecto. Muy bien. Desinflama todo. Se te ve impecable ahora. ¿Cómo le fue a Cristian Sancho hasta acá? No puedo levantar mucho la voz. Le miramos la panza nada más. Trece puntos. Estás a ocho de la Tigresa del Oriente. La pasaste, digo. Que esta de la Tigresa es... Perfecto. Bueno. ¿Va a votar? ¿Voto secreto? ¿Voto secreto? ¿Voto secreto? ¿Voto secreto? ¿Voto secreto? Estaba ahí al costado mirándolos y qué es lo que me pareció. La señora Moria Casano. Sí, me parece... Gracias, Moria. No, por favor, Marcelo. Vea, así debuté en el teatro. ¿Así con bufanda? No, con un toro. Con un toro agorvió como el que hice recién. Así que estoy acostumbrada. Muchas gracias. Me alegro que estés mejor, querido. Gracias, Moria. Bueno, mi querida Nina, querido.